¿Cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? El hombre ¡No! ¿El hombre? Ajá No ¿Cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? Ninguno entró solo El animal que entró solo Ajá, ¿cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? Ay, no sé, porque todos entraron en parejita A ver, ¿cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? Primero que todo, Noé fue el que hizo el arca ¿Cuál es ese animal, amigo? No sé ¿Tú sabes? No sé Ay, no sé, una pista Te rindo, te rindo Una pista, no, no hay pista ¿Cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? ¿El animal que entró solo? Ajá Que te ganas dinero No sé No, no sé ¿Cuál crees que sea ese animal? ¿El animal que entró solo al arca de Noé? No sé No sé, Noé, no sé Amiga, a lo mejor tú lo sabes, mira ¿Cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? Pero era al arca de Noé Y te ganas dinero ¿Cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? ¿Cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? Ninguno 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 Amiga, ¿tú qué crees? Que está correcto lo que dice el amigo Porque todos entraron acompañados Todos entraron acompañados No hay un animal que entró solo ¿Hay un animal que entró solo? No sé cuál era ¿Cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? ¿Cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? ¿Cuál es el animal? Uy, ahí está mi Dios El león no fue ¿El león? El león ¿Segura que es el león? Creo que sí Amigo, ¿usted qué piensa? No sé Mira, ¿cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? O sea, que sí, todos entraron en pareja Ah, pero hay un animal que entró solo ¿Cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? Serpiente A ver, puede ser, sí No, pero la serpiente igual ingresó con su Bueno, para mí, para mí Puede ser este lo que es el El chivo, ¿verdad? No, no sé No Mira, ¿cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? Ni idea Ni idea Se rinde Bien, ¿cuál es el animal que entró solo al arca de Noé y se ganan dinero? Ni idea Amigo, ¿tú? Mira, ¿cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? Tengo con la suene Conoce Puedes decir cualquier animal para acá a ti Se rinde ¿Cuál fue el animal que entró solo al arca de Noé? ¿Cuál fue el animal que entró solo al arca de Noé? Ni idea Nada No ¿Cuál es el animal que entró solo al arca de Noé? No, ni idea Ni idea Nada No ¿Cuál fue el animal que entró solo al arca de Noé? ¿Pero qué animal se le ocurre? No sé No sabe No Diga cualquiera para acá a ti No, no sé No Se rinde No 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 No